Uno de los cantantes más conocidos en la música cristiana latina es Marcos Vidal. Originario de España, Marcos ha conquistado el corazón de Latinoamérica con sus letras y su música. Aunque hoy goza de gran popularidad y salud, no siempre fue así. En la adolescencia, Marcos tuvo una experiencia que lo cambió para siempre. A los 14 años tuve que ser ingresado urgentemente en el hospital por un virus que me afectó al cerebro. Y bueno, pues a los 14 años tuve que aprender a caminar otra vez. Fue básicamente en ese tiempo donde yo tomé decisiones importantes también en mi vida. En cuanto a servir al Señor y en cuanto a hacer lo que Él quería de mí. La música de Marcos Vidal tiene diferentes fuentes de influencia. Aprendí en el Conservatorio Superior de Música de Madrid y esa ha sido mi formación musical. Entonces yo creo que me viene mucho de lo que es la música culta o la música que se estudia en conservatorio. La música que generalmente se llama música clásica. Aunque yo diría más bien la música romántica del siglo XIX, principios del siglo XX. Y una mezcla de jazz y de música pop. Un poquito todo mezclado y un poquito de la propia cosecha que es como se crea el estilo propio. Públicamente Marcos Vidal se dio a conocer en 1990 con la grabación Buscadme y Viviréis. Su primer trabajo discográfico. Unas sencillas estrofas del tema, que lleva el mismo nombre, le dieron la vuelta al mundo y le abrieron las puertas de par en par. A partir de ese momento, el nombre de Marcos Vidal ha quedado grabado en la historia de la música cristiana latina. En 1993, con el lanzamiento de su segunda producción, Nada Especial, el tema Cristianos alcanzó los primeros lugares de popularidad en la radio cristiana internacional. Díselo al Señor, si lo sabes. Después de tres años de preproducción, Marcos Vidal lanza en 1996 el álbum Cara a Cara, que se convirtiera en el álbum de mayor venta en el catálogo de Marcos hasta el día de hoy, con más de 250 mil copias vendidas. No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentir. Marcos Vidal is a recipient of the GMA's 1996 International Award. Since his recording debut in 1990, Marcos Vidal has quickly earned a reputation for being one of Spanish Christian Music's most powerful creative forces. His music and ministry have impacted almost every Spanish-speaking country in the world, and while his music continues to reach broader audiences, it is Marcos's heart for ministry that truly sets him apart. Ese mismo año graba el álbum Mi Regalo, en el que incluye el tema Uña y Carne, dedicado al amor de su vida. Mi esposa se llama Conchi, ella es española, es del sur de España, es la mujer más bonita del mundo. En 1998, Marcos graba un álbum para niños titulado El Arca. La vida de Marcos Vidal siempre está plasmada y reflejada en sus trabajos, y el álbum del Arca está dedicado a sus hijos, y la temática principal es la unión en medio de la diversidad. El milenio cerró para Marcos Vidal con la realización de un sueño, la publicación de Nuba la Hormiga, su primera novela alegórica sobre la vida cristiana vista a través de una colonia de hormigas que luchan por sobrevivir. Inspirado en la novela, compuso la canción de Nuba, que forma parte del álbum Pescador, lanzado a fines del 2001. El videoclip fue filmado en el norte de Rusia. Marcos estrena su octavo disco y el primero de alabanza y adoración en vivo, grabado en España. Pues me gustaría que me recordaran como un buen padre de familia y un buen esposo para mi esposa. Y alguien que con sus errores y con sus virtudes intentó servir al Señor y agradarle con todo su corazón.